Bueno, a continuación me gustaría pedirle un favor a Simón, que en realidad es algo que le he venido pidiendo durante toda la gira, entonces probablemente él ya sabe lo que viene, pero es de verdad honesto el decir que, para mí, la siguiente canción, que es de Simón, compuso Simón, pero es parte del repertorio de Niños del Cerro, es una canción que me da mucha envidia, me guste, encantado de escribirla a mí, y envidia no tan sana, la cual, a mi parecerle, es la forma más transparente de admiración, cuando algo te da envidia, pero no como, ¡ay, qué bien por ti!, sino que, ¡conche tu madre! Esta canción se llama Frío, Frío, y es una canción hermosísima, que me encantaría que ustedes, si es que ya no la consideran una canción tremenda como lo es, escuchándola ahora en vivo, puedan entender lo grandioso que es. Gracias, Diego, por la introducción. Ahora no sé qué hacer. Hay como un bombo distante, no sé si ustedes lo escuchan. ¿Sí? Igual lo bajaron, al principio estaba más fuerte, pero si se puede hacer algún tipo de gestión, me imagino que es la música del otro ambiente, pero estar un pelín más bajo sería genial. A ver, si no, vamos a tratar de sacarlo adelante. La noche quieta, suspendida, tiene abierto el ventanal. La nieve que no he conocido, espera su oportunidad. Si este es tu dolor, cuida lo mejor, ven, busquemos en el fondo de él. Si este es tu dolor, cuida lo mejor, hagamos algo bueno de una vez. La madrugada, pobrecita, no quisiera importunar. La luz prendida avisa, que hay alguien despierto pa' variar. Un desayuno que no pida nada, que no tenga mano porque tengo poco. Si muy poco, si muy poco, amiga, piénsalo de nuevo antes de hablar. Si este es tu dolor, cuida lo mejor, Si este es tu dolor, cuida lo mejor, ven, Hagamos algo bueno de una vez. No sé cuánto tiempo es prudente con tener el llanto. No sé cuánto tiempo es prudente con tener el llanto. Si este es tu dolor, comienzo, Si este es tu dolor, cuida lo mejor, Amárame tu pie a mi pie. Amárame tu pie a mi pie, dulce, Tente en pie, déjate querer, Ven, hagamos algo bueno de una vez. Si este es tu dolor Cuídalo mejor Ven Nademos hasta el fondo Si este es tu dolor Cuídalo mejor Ven Hagamos algo bueno De una vez Si este es tu dolor Que a él le gusta mucho A mí me gustaría pedirle a Diego Una canción Que a mí me gusta mucho De su repertorio Y que también me da mucha envidia De la no sana Porque además es una de sus primeras canciones Como que tomé la guitarra y se me ocurrió esto Cuando estaba recién aprendiendo Que rabia Si podría por favor cantar Juana Bueno Bueno Muchas gracias Igual eso de que la primera canción Se puede leer de manera Alagadora y positiva Pero también Frío frío Desde el último disco De Niño del Cerro O sea Tú estás ahí en Tupic Yo vengo De bajada A mí me gustaban Las primeras canciones De este tipo Bueno Menos mal que no somos humoristas Porque además de no ser tan divertidos Podemos repetir Lo que hicimos hace tiempo Sin que eso signifique Un fracaso Juana Ojalá hubiera sido tú Tú Sacándome el pelo en el quincho Que la fauna ya no me deja dormir Sacándome el pelo en el quincho Que voy por el parque cargando un colchón Pensando en la hora de almuerzo En el swing de tu hacha la leña Treparas por los huequitos del techo Cerradas las puertas de este boliche Juana Tu 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 Amén. Tú... Tú... Tú...